Profe, profeta, 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 eres como el sol, dulce vitamina que me da calor, a tu lado todo brilla, me siento de maravilla, eres como el sol, dulce vitamina que me da calor, a tu lado todo brilla, me siento de maravilla, This flight will take approximately 40 minutes and crossing odds of around 20.000 feet and expect clouds and ice with some smother down. Eres como el sol, dulce vitamina que me da calor, a tu lado todo brilla, me siento de maravilla, me calientas por la mañanita, me gusta amanecer contigo, tenerte cerquita, explosiva como dinamita, tienes la energía que se necesita, todo gira alrededor tuyo, es por ese cadero aunque contone a tu orgullo, me gusta caminar sin prisa, mientras florecen en mi camisa, los destellos de tu sonrisa. Eres como el sol, dulce vitamina que me da calor, a tu lado todo brilla, me siento de maravilla, eres como el sol, dulce vitamina que me da calor, a tu lado todo brilla, me siento de maravilla, lo que son los dos, que son los dos, dos alemanes. La maleta, la maleta de ellos, super aircon, super aire acondicionado. Hemos llegado a Boracay, una isla bien al norte, hasta ahora estoy llegando pero el pueblo es bastante desordenado y pequeño todo se mueve en triciclos y en carritos súper pequeños pero bueno vamos a ver qué tal se ve la playa que es finalmente el atractivo no 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 por aquí comenzó como un destino secreto de los mochileros australianos y europeos en los años 80 para los 90 y hacía parte de las principales ferias de guías de viajes hoy es un destino mundial que recibe más de un millón y medio de visitantes al año la fama por supuesto está bien ganada entre las playas cristalinas todo tipo de actividades acuáticas la pilla frente al mar y la sobredosis de atardeceres es un lugar mágico estar en filipinas es como entrar en una dimensión paralela del caribe colombiano las ciudades tienen nombres extrañamente familiares consolación toledo medellín santa catalina san carlos como en colombia filipinas es un mundo polar por un lado te encuentras la exuberancia de las playas llenas de opciones y entretenimiento y por el otro lado del berenjenal de la vida diaria y el caos casi macondiano de las calles el paisaje es tan parecido que cuesta creer que no estás en colombia las iglesias las casas buses pequeños todo parece sacado de un pueblo del caribe podría contarte historias magníficas de la gente que conocí los atardeceres de las plagas desconocidas de huaracay pero sería difícil describir en palabras un paraíso que debes visitar para poder entenderlo mi camino continúa pero huaracay ha sido un lugar que llevaré en mi memoria con sus paisajes y su locura baby du glitzerst wie ein diamant komm mit zu mir ich nehm dich in die hand weißt du überhaupt was du mit mir machst mein ganzer körper ist auf einmal warm wie deine Augen funkeln in dem Licht wie deine Augen funkeln in dem Licht ich glaube ich hab gefunden was ich will ich wollte ganze ganze Zeit nur dich ich wollte ganze ganze Zeit nur dich pretty baby komm lass mich durch den Stich bye die du bist du bist alles so